Están sufriendo ya. Hablando de eso de las críticas, hay algunos que lo hemos estado hablando antes que me han dicho, pregúntale sobre por qué publicita casas de apuestas si hay gente que está arruinada con las casas de apuestas. ¿Por qué publicita el casas de apuestas? Yo realmente no me meto en ni en lo que se busque la vida la gente, ni en sus trabajos, ni en nada, ¿vale? La gente piensa que por yo ponerme las redes tienen derecho a opinar, o sea, a opinar si tienen derecho, lo que no tienen derecho es a firmar, como que ellos saben lo que pasa detrás de la cámara. O a dirigir tu vida. Ahí está. ¿Qué pasa? Que las personas dicen que me hagas a la apuesta, ¿vale? Yo doy promociones a canales que son pronosticadores deportivos, que lo que te dan es un resultado. Tú apuestas si quieres o no, ¿vale? A ti nadie te pone un cuchillo en el cuello. De todos modos, ¿qué pasa? Que a mí me dicen que apoyo algo que ha destruido familias, ¿vale? Pero las personas ven en la televisión anuncios de cerveza de Cruz Campo, ¿no? Que ha destruido mi familia, por ejemplo. A ver si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Yo doy promociones, a las apuestas, ¿vale? Y es malo. Ha destruido familias. Ahora, sale 4 o 5 famosos en Telecinco tocando la guitarra y promocionando Cruz Campo y hay que tocarle las palmas cuando eso ha destruido mi familia. Pues yo pienso lo mismo a lo mejor que ellos de los otros, ¿no? Y yo no me pongo a criticar. Yo qué sé yo, que tú estás viendo, hermano, el FDF, tío, la que sabe si nada hasta la mañana y salen 6 casas de apuestas, tío. Y nadie se queja, es que la gente son estúpida, churra. Esto es muy sencillo. ¿Cada vez que tú subes algo de casa de apuestas te critican mucho? ¿Te sale mucha gente diciendo que... Alguna gente me lo dice, pero... Bueno, bastante, pero que me da igual, hermano. Que yo me tengo que buscar... Que yo, al fin y al cabo, me busco el comer de mi casa, que si no nadie viene a mi casa, me llame a la puerta. Que yo he estado meses sin poder pagar una luz o sin poder comprar comida y ninguno de los que me critican me han dicho, toma, churri, por hacer bien las cosas, toma, compra comida, ¿qué no? Pues mi casa no va a faltar de nada, mi hermano. Y si no es así, planto un piso o meto tres palos. Que la vida es así, que mis hijos y mi mujer son lo primero, mi familia. Y es así. Y que sigan apoyando la cerveza o el arco, que lo ven más normalizado, pero que te aseguro a ti yo y pongo las manos en el fuego y no me quemo, que el arco ha destruido más familias que las apuestas. Puede ser, puede ser. No he mirado las estadísticas. Que tú también estarás harto de recibir. Yo sí es verdad que antes lo hacía, o sea, alguna vez llegué a hacerlo y tal, pero dije que yo voy a dejar esto porque al final está todo el mundo en contra. Además, sí es verdad que las apuestas hacen daño. Y ya muchas veces me llegan peticiones, a mí, a mí, sabes, yo estoy hablando de mí, me llegan peticiones de apuestas y digo que yo, no quiero ni escuchar. Porque sí es verdad que los de la apuesta ganan mucho dinero. Los cabrones. Y al final te hacen una propuesta que dices tú, ¿yo voy a ganar este dinero por subir una historia? O sea, como... Yo ya no quiero ni escuchar. Que después realmente cada persona es normal. Es que es normal. Mira, un anuncio de la Cruz Campo. Es verdad. Ahora sale ahí un pronosticador y lo critica todo el mundo. Yo no quiero ni saber que no me escriban nada. Pero que es normal que cada persona es libre de hacer lo que yo que sé. También depende de la necesidad de cada uno. Y gente que me dice, ¿qué has hecho eso? Te dejo de seguir. Dame de seguir, máquina. Es como si yo, por ejemplo, sigo a un influencer, o a un rapero, o a alguien que me guste, y porque en su vida haga algo que no me guste y ya no me va... Eso no tiene sentido. Para mí eso no tiene sentido. ¿Qué tienes que ser? Un ejemplo a seguir perfectamente 100% es que nadie es perfecto en la vida. Porque a lo mejor que me está criticando de que trato mal al afánico a la parienta con la noche y le mete cuatro tortas. Claro, lo que pasa es que como no es público. Claro, o el que me critica de las casas de la puesta con el sueldo de fin de mes de asociación 5.000 se lo gastan tú en un casino. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero como yo soy la imagen pública, pues critican. Pues seguir criticando, hermano. Ahora que has hablado de lo del alcohol, ¿de qué manera has afectado el alcohol en tu familia, tío? Pues desestructurándola, ¿no? ¿Sí? Claro. En plan de que algún familiar tú y yo lo que sé. Mi padre, ¿no? ¿Sí? Que gracias a Dios, mi padre ahora mismo es un máquina, ¿no? Pero que es lo que te digo, que en la vida... Tuvo su época a lo mejor que flojea un poquito. La vida va por etapas, mi hermano. Por eso... A mí me dice muchas... Mi padre mismo me dice muchas veces perdóname. Digo, yo no tengo que perdonarte. A lo mejor te ha servido a ti verlo mal a él. Pero tú no hacerlo, ¿no? Yo no toco nada. Ni alcohol, ni drogas, ni nada. Nada. Y por eso mucha gente... Nada más que los power. Los power. Que los power son buenos, ¿eh? Y CBD. El CBD me gusta. El CBD me relaja un montón. Es como un tipo de hierba, pero más... La segunda división. El CBD es marihuana, pero no lleva el THC, que es la parte que lleva adictivo y lleva la droga. Nada más que es la parte relajante. La versión del mercado, ¿no? Ahí está. Y eso, y mi padre, yo solo digo a él, digo que yo no tengo que perdonarte. ¿Sabes lo que te digo? Y cuando... También es bonito, ¿no? Que te diga tu padre eso, ¿no? Hombre, mi padre siempre. Por eso digo, mi padre ha cambiado mucho, gracias a Dios. Y hay gente que me dice, ¿Con lo que ha hecho tu padre? Digo, y mi padre desde mañana me necesita, y mi padre me lo traigo yo conmigo a mi casa y se muere conmigo. Y nadie sabe lo que ha pasado en mi casa. ¿Sabes lo que te digo? No, por eso digo que... Y cuando eres padre entiendes mal las cosas. Sí, ¿no? Que no puede ser perfecto. Todo el mundo se puede equivocar. Por eso digo que nadie puede criticar, tío. Yo no critico a la gente. Yo qué sé, yo por ejemplo, veo que tú haces algo en tu Instagram y yo no te puedo criticar sin ponerme en tus botines. ¿Me entiendes lo que te digo o no? Yo no sé si tú estás haciendo eso por algún motivo detrás, que nadie lo sabe. Bueno.